El podcast de esta semana es presentado por Internet, un invento muy inteligente que usamos para cosas poco inteligentes. ¡Bienvenidos! El podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández. ¡Pum! ¡Sorpresa, perros! No lo esperaban, ¿verdad? O quizás sí lo esperaban si escucharon el programa de la semana pasada, pero nos estamos escuchando en jueves, porque la familia del podcast de Alex Fernández, que es parte de Alex Fernández Studios, crece, y ahora vamos a tener programa el martes y el jueves. ¡Chingue su madre! Ya no me importa a mí la vida social, lo único que me interesa es estarles generando contenido. Aquí está su bufón. Y entonces este programa ahora extiende sus brazos para un formato que, déjenme decirles, les voy a decir, es diferente. O sea, los jueves vamos a tener un programa diferente al de los martes, porque desde que quise arrancar este proyecto, para mí era importante que lo que escuchan los martes tenga el trabajo de toda una semana, para que tengamos como buen contenido y hayan pasado cosas, y también yo les pueda ofrecer algo que está cagado, porque entre más le subes a la frecuencia, el control de calidad de repente se hace muy complicado, porque pues Alex Fernández Studios tiene hasta ahorita un empleado, nada más, y el empleado está en chinga, entonces quiere hacerlo lo mejor posible. Entonces, si hacía un día más, para mí era necesario que fuera diferente. Y es por eso que los jueves vamos a tener entrevista. El jueves va a haber un invitado aquí en el podcast y vamos a conversar. Más que una entrevista tipo, ¿cuáles son tus retos y qué es lo que viene para Steve Jobs después de la muerte? Más que eso, va a ser una charla donde preguntar algunas cosas y vamos a estar cotorreando y a veces estará cagado y a veces no, y a veces será muy interesante y a veces será triste y a veces será lo que el invitado dé pauta. Y creo que eso también hace que sea interesante lo que pase los jueves. Entonces, pues bienvenidos. ¿Querían más podcast? Hay más podcast. Ya, ya. Sé que va a haber resistencia. Algunos van a decir, ¡Ah, pendejo, güey! Me gustaba más cuando tú solo y que no mames. Yo sé, pero siempre hay resistencia al cambio. Es más, la gente que te va a decir que no siempre que la gente que te va a decir, sí, haz las cosas diferente. Entonces, pues a ver cómo nos va. Cada semana va a haber un invitado diferente y pues nada. Además de que lo pueden escuchar en Spotify y en iTunes, esto también va a ir a YouTube. De una vez les aviso, soy un pendejo con las cámaras. Tengo una GoPro que es nueva y que tiene una tarjeta de memoria supuestamente nueva y funcional que se traba y decide de repente que ya no quiere trabajar. Estoy desesperado. Y es de última generación, es nueva, me costó un dineral y no funciona. Entonces, estoy a punto de que esta GoPro, yo la meta en un condón y después vaya a las oficinas de GoPro y al presidente de GoPro se la vaya yo allá a zambar por el culo porque de veras que nada más no sé cómo hacerla funcional. Y además de eso, traté de grabar la entrevista con el cojo y usé unas cámaras muy bonitas que yo no sabía, pero en el minuto 30 dejan de grabar. Y por alguna razón, las cámaras fotográficas, cuando las pones a grabar video, para que no sean cámaras de video, hacen que corten. Y yo no sabía esto. Entonces, vaya, el punto es, lo que les estoy tratando de decir es que grabé la entrevista con el cojo, muy bonito, a tres cámaras y todo el pedo y también se va a cortar a la mitad. Entonces, esto yo siempre les digo que es un bonito trabajo para la imaginación, para que la segunda mitad del programa se la imaginen y no todo lo vean ustedes, malditos insensibles. Entonces, miren, para mí lo más importante es lo que pasa en Spotify, en iTunes, que así es como está ideado este programa y voy a ir poco a poco solucionando el asunto de las cámaras. Y además ya se volvió como el cotorreo, así como de, no es podcast de Alex si no tiene fallas técnicas porque es un pendejo. Entonces, pero bueno, quiero ponerles parte del video con la charla que tuve con este invitado porque creo que se puso bastante bueno. El invitado de esta semana es Hugo el Cojo Feliz, él es comediante. Decidí traerlo a él aquí al podcast porque él junto con el tío Robert, que es otro comediante, tienen la hora feliz. Uno de los podcasts de comedia que lleva ya creo que como un año y medio y puede ser que me equivoque, pero antes de la hora feliz, pues era, pues no había nada, no había otro contenido hecho por comediantes, contenido original que no fuera algo traído de radio, porque normalmente muchas de las cosas que tenemos ahorita nosotros en las plataformas de podcast son programas de radio reciclados, que está bien si a ti te gusta escuchar tu programa de radio, pero creo que hay una oportunidad de esto que estamos haciendo en este momento. Entonces, el Cojo y el tío Robert, pues de alguna manera estuvieron chingándole un año y medio y como abriendo camino a que ahora, pues haya más podcasts de comediantes. Entonces, me pareció importante traerlos aquí al programa. Solo vino el Cojo porque la entrevista la quiero hacer uno a uno, tet a tet, ¿no? Eso no es como de chichi a chichi, es de cabeza a cabeza, porque me parece que así la conversación se vuelve un poquito como más personal, así que más adelante vendrá también el tío Robert a este programa y pues cada semana vamos a tener a un invitado. Para que también me pongan ahí en los comentarios, ah, yo quiero que traigas a Superman a ver qué, pues a ver quién les gustaría tener aquí. De ahí a que me peleen y quieran venir, pues ya veremos, ya veremos quién quiere venir a esta sociedad secreta que es el podcast de Alex Fernández, pero por ahora tenemos al Cojo Feliz, él es un comediante, lleva ya bastantes años aquí en la escena local, en la escena de México, si no me equivoco, debe tener como siete, ocho años trabajando en comedia, es un güey muy cagado, es muy chistoso, aparte de ser, pues la definición de la comedia, porque es tragedia más tiempo, porque él tuvo cáncer, se curó del cáncer y ahorita ha estado libre de cáncer muchos años y es parte fundamental de lo que lo empujó a ser comediante. Entonces, además de eso, ha trabajado en televisión, ha trabajado con René Franco, con Héctor Suárez Gomis, ha estado, trabaja mucho con Franco Escamilla y es también parte de ahí de la Diablo Squad, es uno de los comediantes que más trabaja y que tiene un programa en YouTube que se llama Cojo de Noche y tiene su podcast de la hora feliz y además está escribiendo como loco todo el tiempo y todo eso lo llevó a que ahora está estrenando un especial en Netflix que es parte del proyecto de Comediantes del Mundo, donde lo pueden ver y es muy cagado. El material que escogió ahí es impecable, es un especial aparte muy ligerito, veloz y sobre todo muy chistoso y pues para mí es un honor echar una plática con él. Así que espero la disfruten y el próximo jueves tendremos a otro invitado y ya saben que también los martes a eso de las 12 sale el podcast, a la 1 saldrá en YouTube y ya nos veremos con la cotorreada de siempre. Espero disfruten esta nueva parte del proyecto porque creo que de aquí pueden salir conversaciones chidas. A ver quién se anima a venir aquí. Te estoy hablando a ti Barack Obama. Ojalá te animes, cabrón. Sin lo de cabrón para que sí vengas. Vamos a escuchar la plática que tuve con el cojo. ¡Cojo feliz! ¡Cojo feliz! Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento. Qué bonita introducción, gracias. ¿Verdad? Sí, estuvo muy chida. No la escuchaste, no sabes que no. Solo sé que existe, pero gracias. Pude haber dicho cosas horribles. Día alguna y yo que te la agradezca ahorita y me vea muy pendejo como ¿por qué agradeció que le dijera que es un moreno en Chimalhuacán? Es un moreno. Por cierto, el cojo feliz de Chimalhuacán. 15 años viviste en Chimalhuacán. 15 años, güey. Qué triste. Si ustedes no conocen Chimalhuacán, es un municipio del Estado de México que se caracteriza... Solo hemos destacado por cosas culeras. O sea, había un mataviejitas. Eso era lo que... O sea... ¿La mataviejitas es de Chimalhuacán? No, el mata... Sí, el mata algo. Era un mata algo. Sí, había un mata algo y era de Chimalhuacán. Ok, había un mata algo. O sea, lo importante es que mataban algo. Mataba cosas. Sí, era el mata algo. A mí lo más cabrón que se me hace de Chimalhuacán es un municipio del Estado de México bastante... Pues, ¿cómo decirlo? Rudo, ¿no? Sí, tiene cosas. Tiene sus carencias, ¿no? Y tiene un guerrero chimali a la entrada de Chimalhuacán. A la entrada de Chimalhuacán que es una escultura que hizo un escultor chihuahuense que se llama Sebastián que mide 60 metros, ¿no? Sí, es una madresota así gigantesca que sí espanta. O sea, sí... A la gente que no conoce Chimalhuacán dices, no mames, este pueblo está cabrón. Tienen un guerrero chimali a la entrada. Es una estatua de la libertad. Un Power Ranger. Tienen un Power Ranger que... Sí, tenemos un Megasord ahí que nos está... Que nos cuida y está muy cabrón porque costó 30 millones de pesos. Con los cuales hubiéramos podido salir de la desgracia. Pero... Pero fue como no, 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 no. No, quiero a mi guerrero chimali por favor. Quiero allá Ultraman. Ponme Ultraman porque... Hay prioridades, hay prioridades en el municipio. ¿Qué, qué... ¿Cómo es vivir en Chimalhuacán? Explica... Explícanos un poco. Ya tiene tiempo que no vivo allá pero es entretenido. ¿Chimalhuacán? O sea, como que la gente tiene la sensación como de provincia. O sea, como que conoces a todos tus vecinos que sabes a qué se dedican que el señor de la tienda te conoce que todos te hablan por tu nombre caminas y aunque no lo conozcas buenas tardes y es... O sea, todo ese tema de un pueblo pues así lo vivía. Era más o menos así cuando estaba en Chimalhuacán. Hola, señor. Hola, forastero. ¿No? Cuando llegaba... Sí, sí, sí. ¿Y este dónde es? Todo mundo sabía de dónde eras de qué casa eras. Usted es hijo de Doña Mari, ¿no? Y todo mundo sabía. ¿Se enteraban de los chismes? O sea, había como chismes de... ¿Ya viste? Sí, sí, sí. O sea, te enteras muy rápido de lo que pasa en otra casa. O sea, sí era... Como que las mamás sí tenían mucho esa costumbre de reunirse a chismear. A veces iban al mercado juntas, se enteraban del chisme. Como no había redes sociales y eso, como que era parte de... Oye, ¿cuánto está el kilo de ajo? Oye, por cierto... Oye, ahorita que estamos hablando de ajo. Fíjate que ajo ha jodido el niño este, ¿eh? Sí, le salió tontito. Y así con... Con frases así súper de ahí. Mucho malo acá le salió tontito. Le salió tontito. Le salió tontito. Le salió malito de algo, Alex. Ok, pero bueno, aquí estás. Ajá, sí, sobreviví. Guerrero Chimali. Todos somos un guerrero Chimali. Los salidos de Chimalhuacán somos un guerrero Chimali. Hubo una persona destacada pero falleció desafortunadamente. Hernández, el marchista. Ajá, ajá. El marchista. Ganó medalla de plata en Sydney, Australia y ahora está muerto. Eso es todo. ¿Podemos decir que tú eres la persona más destacada de Chimalhuacán en estos momentos? Sí, viva, sí. En este momento, sí. O sea, estoy yo aquí hablando. Tengo a la persona más notable de Chimalhuacán. De Chimalhuacán enfrente, sí. Esto es lo mejor que hay. O sea, esto es lo que alcanzó. Si alguien de Chimalhuacán está escuchando esto, es posible que se emputen, ¿no? Y que haya alguien más. Oye, yo tengo doctorado. ¿Qué te pasa? Un momento. Yo sí estudié. Maldito cojo. Sí, no, eso ya. Eres tú y tu escudo es tu bastón. Así es. Sí, soy un guerrero Chimali en vivo. Eres un guerrero Chimali en vivo. Qué bien, qué bien. Sí, amigo. Y que estás, para los que no sepan, Hugo aquí, el cojo feliz, acaba de estrenar especial en Netflix. Así es. Que ya lo vi, pero no te di mi opinión hasta este momento para que en vivo te la dé. Guau, qué nervio. Y pueda ver tu reacción. Está interesante, sí, sí, sí. No, me gustó, todo chido. Yo así de, oh, ta madre, qué incómodo. ¿Qué va a pasar en este momento? Bueno, podemos decirnos la opinión del especial del otro. Va. Tú primero. Tú empiezas y ya con base en eso digo la mía. Me gustó el esfuerzo. La modifico. Me gustó. No, está bien chido, güey. Está, la neta es que ya cuando lo encontré. Ajá. Sí, esa es la primera debilidad. Punto uno, comediantes del mundo. Si pones cojo feliz, no sale mi cara, nada. No hay nada. Soy un comediante del mundo. Pero es parte como también de la satisfacción de güey. Guerrero Chimali, comediante del mundo. Eso soy. Cojo feliz, guerrero del mundo. No. Guerrero Chimali. Guerrero Chimali, comediante del mundo. Ese es tu nombre de Game of Thrones. Cojo feliz, guerrero Chimali, comediante del mundo, Hugo Alberto. Eso es. Eso soy. Aquí estás. No, me gustó mucho. Está ahí en Comediantes del mundo que es una cosa que hizo Netflix muy ambiciosa. Sí, para iniciar el año soltó 45, cuarenta y tantos especiales. Porque tienen dinero. Y son tres mexicanos, ocho canadienses, cuatro gringos y así se van. Tres brasileños también hay por ahí. Diferentes. Un chingo de gente. Ya los viste todos, ¿no? Ya viste tú. No, no, qué hueva. Vi los cuatro gringos nada más como por disciplina y ya. O sea, y hasta ahí dije, no, no voy a ver el de Sudáfrica. Dije, siento que no conecto tanto con el de Sudáfrica. Una parte de ti quería, ¿no? Como para sentirte bien. Sí, sí. O sea, sí dices, a ver, ¿me la pelarán? O sea, sí. A ver, Sudáfrica estuvo mucho tiempo en muchos problemas. No creo que den tanta risa. Quiero ver si los problemas de Sudáfrica superan a los problemas de Chimalhuacán. Exacto. A ver cómo están. Allá no tienen guerreros. No, no conozco ninguno. No tienen su Power Ranger verde porque sería verde. el nuestro rojo, el nuestro rojo. Es el Power Ranger rojo. Pero imagínate que el escultor hace a todos los Power Rangers en todo México. O sea, imagínate que sí se armen. O sea, que venga una invasión zombie y que baje la espada el guerrero Chimalí y sí nos arme. Y así de repente vive, ¿no? Empieza a caminar. Y nada así como... Pisando las casas a la chingada. ¡No, guerrero! Ya parece, ya parece que ya pisó las casas, pero no, ¿eh? O sea, es que algo curioso de Chimalhuacán es que lo han utilizado como set de fin del mundo, güey. ¿Neta? La película Elysium, que es una película post-apocalíptica, usaron Chimalhuacán para decir así se vería el fin del mundo, ¿no? No mames, que usaron Chimalhuacán como... ¿Es en serio eso? Te lo juro, eso es totalmente cierto. Usaron Chimalhuacán, el bordo de Sochiaca y todo. Ahí la grabaron, dijeron, esto se ve como el fin del mundo, amigos. Encontré la locación perfecta. Sí, o sea, parece que el guerrero como que ya peleó y dijo, puedo descansar. Aquí me voy a quedar. Ya destruí todo esto, me voy a quedar aquí. Es esto que siempre piensas de, oye, los Avengers hicieron un desmadre. Ajá. ¿Cómo se ve después? Se ve como Chimalhuacán. Y nadie va y les cobra la factura, ¿no? Así como de, oye, Thor, sí estuvo chido. Sí, gracias por ese gigante. Ajá. Esta familia ya no tiene casa, ¿qué pedo? Hay que ir. Como, oh, ya nos salve a Dios. Por las barbas de Odín. Y se va. Sí, abre el bite first y se va. Sí, así se ve Chimalhuacán. Como si nos hubieran rescatado los Avengers, pero no. Qué bonito. Debe estar muy contento todo la Secretaría de Turismo de Chimalhuacán, de que estemos hablando tanto de Chimalhuacán. Sí, yo creo que deberían pagarme una lana para, pero no tenemos Secretaría de Turismo, o sea, qué, qué. Bueno, el güey que ve las casetas de ahí de Chimalhuacán. Sí, ese güey, el presidente municipal, alguien, alguien debe decir, güey, algo, algo hay. Debe haber un presupuesto para gastarse en, venga. Si se gastaron 30 millones de pesos en el Guerrero Chimalis. Oye, que te pasen 50 mil por hablar bien de Chimalhuacán. Eso sería como. Estaría súper cool. La campaña, habla bien de Chimalhuacán. Guerrero Chimalis. Guerrero Chimalis. Sé un guerrero. Es de Guerreros Chimalis. Hashtag. Hashtag. Es de Guerrero Chimalis. Hablar de, ok. Entonces, tu especial de Netflix, ya lo vi, está muy chido, güey. Aparte, tienes material ahí de un buen tiempo, ¿no? O sea. Ajá, hay una mezcla, porque hice material que era de este año, o sea, de este 2018, como lo del terremoto y cosas más frescas y cosas que... Fresco. Fresco como el terremoto. Fresco como el terremoto. Sí, 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 ya sé, nada más estoy chingando. Perdón, ya. Sí, cosas más recientes. Sí, sí, fresco, un tema fresco. Un terremotito. Y los millennials, el terremoto. Algo así. Y cosas ya, o sea, viejas. Hay gente que dice, no, repetí este material, pero es como, güey, esto es como, primero, pa'l mundo, ¿no? O sea, tendría que echar lo más, lo que siento yo que era lo más efectivo. Hay cosas que son locales y que, pues sí, no van a entender el dolor de caballo en Indonesia, tal vez, ¿no? No van a entender un poquito de la, de la, que en Campeche todos los tacos son campechanos, pero... Pero qué risa. Qué risa que alguien de Sudáfrica dijo a Wikipedia, vamos a Campeche, ¿no? Y buscó a Campeche y aprendió de México. Y entendió todo el chiste y dijo, oh, sí, claro, qué risa. Está bueno, está bueno. Sigamos, está bueno, está bueno. No sé, no sé cuáles hablan. Como Johnny Laboriel, ¿no? Está bueno, está bueno. Está bueno, cojo feliz. Y se va a Twitter. Está bueno. Ya sígueme, está bueno. Está bueno, está bueno, sí. Entonces, sí, tienes mucho material, que creo que también por eso es tan chido, que luego la gente no entiende esta onda de que el material toma tiempo. Sí. Y nos vemos ahí muy naturales, Y jijijijijajaja. Sí, para contenidos, pues, nuevos cada semana tenemos este podcast. Este tipo de estupideces. En el que puedes, ahí dices, ah, bueno, el comediante me está dando cosas gratis, cosas que solo, solo tengo que instalar una aplicación y ya lo disfruto totalmente gratis. Y entonces, para los shows, es donde sí le metemos, o sea, desde el nombre del show, es un pedo, no tengo nombre de show ahorita, Alex Fernández, ¿te cuesta trabajo elegir tu nombre de show? Sí. Muchísimo. El pasado se llamaba, ¿qué? Ojalá se llene. Ajá, el que ahorita todavía estoy hasta tureando en algún lado es Ojalá se llene. Antes de ese era, ni siquiera el show tenía nombre, se llamaba El Tour de Alex Fernández, El Tour. Ok. Que terminó siendo el especial de Alex Fernández, El Especial. Dije, mira, esto como que funcionó, no tengo que pensar mucho. Pero solo funcionó una vez, ese es el problema, que ya no puedes hacer. El segundo show de Alex Fernández, El Show, se puede llamar, esa es la opción. Y mira, muchos me dijeron, ¿cómo que no le pusiste al podcast el podcast de Alex Fernández, el podcast? Y yo ya maduré. Ya no soy ese. Ya no soy ese. Que la gente note que hay un cambio, que evoluciona mi carrera. Exacto, no soy ese pendejo que repite dos veces las cosas. Ya solo las digo una vez. El nombre de probar el show de este año sí me gusta. Se llama Chequeo de Rutina. Ok. Porque es como cuando vas al doctor para tu cáncer y como cuando te están checando la rutina. ¿Eh? Chequeo de rutina. Siempre tienes como nombres del cáncer, ¿no? Sí. Y eres un pillín. Tumor maligno era el primer nombre. Que ya lo entendí. Tumor maligno y Tumor maligno. Ahí está. Ahí está el Juelabras, ¿no? La jirvilla. Sí, pero ya para el show de de veras no tengo nombre. No tienes nombre. Mira, eventualmente llegará. ¿Ya tienes el nuevo show? No, no, pero me gustaría empezar por el nombre. O sea, siento que a raíz del nombre dices, ah, ya lo tengo. Ya está claro. De todo esto quiero hablar. Es como cuando tienes un hijo y ya que le pones nombre dices, ahora sí, ya lo educamos. Venga, venga, ahora sí. Ya tienes un nombre. Ya te puedo tratar con esa persona. No, ni modo que ya tiene 13 años. Ahora sí decido cómo se llama. Dependiendo de su personalidad ya sé que se va a llamar gruñón, ¿no? Sí, oye, los 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 enanos tenían nombre antes de de presentar su característica o o no. O sea, o sea, está los enanos enano gruñón, sí, también o pitufo gruñón. Los dos. Creo que los dos. Los dos. Como que si mides menos de un metro te llamas como te portas. Nada más. No mereces un nombre. Eres chaparrito, te chingas. ¿Cuál es? ¿Cómo te veo? Así ya estás. Eres tontín, tontín, ya. Felicito, ya estás. Te vi muy sonriente. Te chingas, enano. Ahí está. Oh, tienes nombre de luchador chiquito. Como que bonito. Sí, más carita. Sí. No sé gruñón. No me sé los nombres de los siete enanos. Nunca fui muy fan de Blanca Nibes, pero... Sí, gruñón, dormilón. Tontín. Tontín es como el clásico, ¿no? Hay uno que se llama Doc, pero no es un doctor. Es como el que sabe más cosas. Y que bastante aprovechado el señor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tú vas a ser estúpido, tu enojón, tu huevón y... Ah, no sé. Doc. Yo creo que doctor. A mí se me ocurre ser doctor. Eso es lo que quiero. Maldito. Siempre hay uno aprovechado, ¿verdad? Sí, hasta en enanos. Uno pensaría, los enanos no. Los enanos son personas diferentes. Son mejores que uno. Igual. También culeros. Es la misma mierda, pero más chiquita. La gente es horrible. Papá Pitufo, ¿de dónde, güey? Sí. Nada más porque tiene barba. Nada más. Y los demás, sí, es como bromista, carpintero, es como... Pendejo, también hay un pendejo, el que hace las bromas y yo creo que papá porque tengo otro gorro. Ustedes no. Tengo gorro rojo y barba. Ustedes no tienen barba. Se chingan. Sí, así es. Muy bien los Pitufos. Oye, en el... En tu especial, haces un chiste que está muy cagado que tiene que ver con un tatuaje que te hiciste. No sé si lo quieras aquí spoilear o quieras dejarlo para... Sí, ¿no? El tatuaje de una frase chida en inglés, volviendo a los nombres de show, pues podría ponerle como un nombre chido de show. Ajá. O sea, ahí está. Alguna cámara quizás lo capte. A ver, si esa sigue prendida, porque recordemos que en Alex Fernández Studios las cosas se apagan. Las cosas a veces se apagan. ¿Sabes qué es lo único que no se apaga? El buen humor. En Alex Fernández Studios el buen humor nunca se apaga. Aquí sigue, aquí sigue. Todo lo demás sí. Una frase chida en inglés es el tatuaje. Y ahí explicas en el especial el chiste y todo y está muy cagado. Sobre todo me gusta que lo lea alguien del público, ¿no? Me parece como un momento como de... Sí, dice, efectivamente. Una frase chida en inglés, ¿no? Me gusta mucho ese momento. ¿Cómo fue el momento? O sea, ¿cuándo se te ocurrió esta estupidez? O sea, porque todos... Nosotros por la comedia hacemos muchas pendejadas que nos parecen chistosas. Demasiadas. Y una vez que nos comprometemos lo llevamos a sus últimas consecuencias. Y este chiste es para siempre. O sea, hasta que no me tatúe algo encima este chiste es permanente. Y si te lo quitas con láser va a decir una frase chida en inglés en cicatriz. En carnita, en cicatriz. Entonces, siempre va a decirle. Ahora. Mira, esta cicatriz dice una frase chida en inglés. Ajá. ¿Cómo fue? O sea, ¿dónde estabas? Llévanos por este... En este camino. En este camino de esta pendejada que hiciste. Bienvenidos a la sección ¿Cómo se escribió? ¿Cómo se escribió? Es la tontería con Hugo el Cojo Feliz. Adelante. Pues mira, yo estaba con la tentación de escribirme, perdón, de tatuarme, ¿no? Dije, tengo que ser cool como todos los demás y hacerme un tatuaje. Pero mi compromiso con la comedia me exige que sea un chiste. Entonces, el chiste tenía que ser burlarme de algo, hacer algo muy cañón y dije, toda la gente se tatúa una frase chida en inglés. ¿Estabas en tu casa? Sí. Siento que estaba en mi casa. Siento que esas pendejadas las piensas en tu casa. Laura, yo, esas cosas me ocurren bañándome o dormido. O sea, antes de dormir, no dormido, estaría muy cabrón. Puede ser que dormido, pero no te acuerdes. Pero no tienes como un momento especial, ¿no? Así como de, estaba yo desnudo. No, no, no. O sea, no recuerdo exactamente qué estaba usando. O sea, solo sé que dije, güey, me voy a tatuar una frase chida en inglés. De esas pendejadas que te llegan al cerebro. Y lo que más me gusta de las pendejadas es cuando más las empezamos a pensar. O sea, escogiste una tipografía. O sea, pasaste por escoger. Sí, tipografía así como de cholo, así como súper garigoleada y así. O puede ser, ¿qué letra? Es que esta pendejada, este chiste requiere elaboración. Es que ese es el compromiso. Ustedes que están escuchando este programa para que vean, o sea, el compromiso con la estupidez que tenemos de veras. Hacemos, ¿cuál ha sido tu chiste así que te comprometiste demasiado con un chiste? Que me he comprometido demasiado. Mira, ahora en el reality que hice en Amazon, me comprometí con varias cosas. Te vi muy comprometido. O sea, hiciste el prostético de Mauricio. De Mauricio. Sí. Hola, marifanéticos y marifanéticas. Que justo Daniel Sosa me dijo que casi se caiga de risa porque precisamente se puso a pensar en que yo fui y me medí la cabeza. O sea, como que le echó como vueltas al asunto. Sí. Me pasó igual con Manuna que de repente sacó un topper de huevos con chorizo y no se me hizo chistoso el huevo con chorizo sino pensar Manuna en bata haciendo unos huevos con chorizo en su casa. Voy a trabajar mañana y tengo que llevar esto. Así. Eso está muy buena la idea. Así, el haberte comprometido. Eso te lo aplaudí mucho. O sea, tú no me viste. Yo estaba viéndote y dije, güey, hacer el prostético de Mauricio está cabrón. Mira, me ayudaron. O sea, yo llegué con la producción con la idea y ellos fueron los que me llevaron. De hecho, el que hizo el prostético es la misma persona que hacía los prostéticos de Andrés Bustamante. Ah, ok, que hace el Dr. Chunga. Ajá, el Dr. Chunga y a todos, 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 pues casi todos los personajes tienen prostéticos. Los hacía él. No sé si eso sea digno de presumirse o si Andrés Bustamante escucha esto, va... Lo va a despedir. Largo de aquí. Le va a decir, estúpido. Qué bajo has caído. Qué bajo has caído que en ese programa donde se hicieron cosas horribles ahí está tu trabajo. Pero no, él lo hizo y la neta se rifó. Lo hizo de un Frankenstein que ya tenía. Ok. Porque todo esto fue en chinga. Sí, se me ocurrió unos días antes. O sea, tú podías llegar y pedir cosas ahí. Lo que tú... O sea, tú podías llevar sin avisarle a nadie o podías pedirles para que te facilitaran cosas. Entonces, por ejemplo, el pastel que hice de nalgas... Que sale popis. Del que sale popó. También fue una idea original. Ok, sí, sí, sí. Ese sí lo mandé a hacer yo con una amiga que hace pasteles y no te sentiste muy pendejo pidiéndolo. O sea, por ejemplo, yo la primera vez que dije mi nombre de Cojo Feliz me sentí muy pendejo. O sea, cuando me anoté, de hecho, era Gloria Rodríguez la que anotaba a la gente en el Café 22 y cuando dije Cojo Feliz, ¿cómo te anuncio? Aquí vamos. Venga, otro día, otra moneda. El Cojo Feliz. Tenías tus opciones, ¿no? Así como saltarín... Saltarín irónico. Mediagüeya. Pero no. Tres pies. Y así decidí el Cojo Feliz. Me sentí, mira, tuve como que suavizar mucho la idea. Mira, quiero un pastel. ¿Qué celebra? ¿Qué celebra, señor Alex Hernández? Sí, le dije, porque es una muy buena amiga. Le dije, mira, no te espantes, lo que te voy a pedir es de trabajo. Ok, ok. Necesito esto y le mandé como una referencia de una foto, fue como, ok, pero, y de repente, hasta rara la conversación, como, ¿pero quieres que la caca salga? O sea, ya andábamos como... ¿A qué quieres que sepa la caca? Exacto. ¿A caca? ¿Que sea comestible? ¿A pastel? ¿O caca? ¿O mitad caca, mitad pastel y que la gente no sepa? Ay, me tocó un cacho de caca. Y pues esas son las conversiones que tienes con el comiante, como tú llegaste con un tatuador a decirle esto. Y sí me preguntó, ¿es en serio, cabrón? Y dije, sí, es en serio. Y entonces, ya a medio camino dijo, no, la neta sí está cagado. Ya la mitad, ya la mitad. La neta sí está chistoso. Pero sí, se siente uno muy pendejo casándose con un chiste. No te pregunto así como, ¿no estás tomado? ¿No estás...? ¿Está usted ebrio? Sí, yo tenía un chiste con el que me casaba antes al principio. Mira, lo voy a intentar hacer aquí ya que estamos amigos y sí tengo el prop. No cortes nada. No, aquí todo esto es en vivo. Voy narrando, el cojo feliz está parándose con toda su discapacidad, está poniéndose... De mis primeros chistes fue que no podía usar lentes oscuros en la calle porque cuando me paraba en la esquina, así, la gente me cruzaba la calle, güey. Entonces, pero tenía que andar llevando mis lentes como pendejo a los shows y, o sea, sí caía porque, o sea, yo me ponía los lentes y así y que la gente me cruzaba la calle. Entonces, y ya. Yo... Por eso lo quité porque era muy corto, era solo... Pero está muy bonito, está muy cagado. Sí, que la gente diga, señor, va a cruzar y como, no, no, yo, o sea, sí veo. Nada más estoy esperando. La gente le grita a los ciegos, güey, no sé qué pedo, o sea, sí oyen. Y les habla lento, ¿no? Así, hola, señor. ¡Hola, señor! Y es como, a ver, pendejo, todo eso soy ciego. Soy ciego, este, sí, ya. Y ya. Está cagado. Yo en su momento llevaba serpentinas también y confeti al show. Y es un pedo. Era un pedo, o sea, tenía que ir porque hubo un tiempo que en el cine tonala tenía show regularmente y entonces todas las semanas yo abría, con lo mismo que ves en Netflix al principio que aventaba las serpentinas, así abría. Entonces tenía que ir a comprar mi cañón de serpentinas. Ay, de nuevo, otro día, otra moneda. ¿Cómo está, señor Don Lupe? Oiga, vengo por mi cañón de serpentinas. Tiene show esta semana, ¿verdad? Sí. Y al grado que ya yo sabía como, estas sí son las serpentinas chidas porque de repente había una. Había unas que eran como. O sea, tú podrías darle a la gente recomendaciones de serpentinas. O sea, podrías subir un contenido a YouTube. Había unas como muy metálicas, muy, muy, muy este, era como diamantina, güey. Entonces, como todas las serpentinas que estaban ahí en el show, era muy molesto y, y, y estar barriendo. No lucía. Las más bonitas, las de papel. Esa sería mi recomendación. Y te lo, tú tenías que limpiar o lo limpiaba el cine tonala? Lo limpiaba alguien, eh, del cine tonala. Qué, qué putiza, porque una vez abrí una de esas en mi casa, en, de año nuevo, ya sabes que, ah, así una de, ah, y pasa, pasó un año y seguían saliendo papelitos. Todavía hay, o sea, todavía salen así de la nada, así como, güey, y este papelito, cuánto, cuánto más va a vivir aquí en esa casa? Tienes aquí tantito en el, ¿ves? En el coche. Aquí está. Mira, mira, papelito. Ahora hubiera tenido que traer un papelito para comprometerme con el chiste y hacerlo. Lo que sea por la maldita risa, lo que sea por entretener al público ahí en casita, si es que las cámaras están funcionando. Si no, se lo están perdiendo, sí. Si están en Spotify, imagínennos felices. Espérense a la película. Este, que luego hay gente que dice, me gusta escucharlo primero en Spotify y luego verlo para ver qué caras haces. Está bien, está bien, está bien. Haciendo. Por ejemplo, las que, cuando eran, existían las hotlines, ¿te acuerdas que existía eso? Sí, 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 sí. Y que la gente pagaba dinero para que alguien te hablara caliente. Sí. Y se perdió esa bonita tradición porque ya hay webcams y ya no, ya tienes que ver a la persona. Y que además siempre estaba como la, la idea de que en realidad no era guapa la persona que estaba en el hotline. Solamente alguien con una bella voz. Sí. Pero. Hola papi. Hola papi. Y era como una tipa fumando. Ahí todas. Ahí atendiendo a sus hijos. Hola, espera, ya Mauricio. ¿Qué quieres que te haga? ¡Mauricio ya! ¡Siga la madre! ¡Ya Mauricio! ¡Siga tu madre! Te odio, por eso, qué bueno que no te aborten. ¿Qué quieres que te diga? Ahora sí, te traigo puesto, traigo pues, no traigo un mandil, no traigo, no traigo puesto esta ropa, una pijama del PRI, traigo lencería. No huele a mortadella al horno, que es lo que estamos aquí cocinando en la casa. ¿Qué quieres que te haga? Además de... Dime. Y se perdió ese bonito negocio, güey. ¿Quieres que sube el polco? ¿Alguna vez llamaste? No. Llamé, creo que como de morrillo, ajá, como por la risa, así como para ver qué pedo. Porque ese pedo no me prendía. La única historia que tengo así... ¿Con el sexo servicio? Con el sexo servicio, fue una vez estábamos unos amigos en una casa y éramos adolescentes, estábamos todos calientes por el simple hecho de ser adolescentes, pero unos dijeron vamos por unas chicas, ¿no? O sea, pensando en amigas, ¿no? O sea, como de... Porque en ese momento el machismo todavía estaba... O sea, tú podías decir vamos por mujeres y estabas hablando de tus amigas en realidad, ¿no? Ok, ok. Entonces, dividimos el grupo, una mitad se quiso quedar en la casa, yo fui de los que quedó en la casa y la otra mitad fue... ¿Qué te dijiste? Mira, si hay mujeres que lleguen, yo no voy a... Yo, la verdad... No las voy a conseguir. A mí me dan miedo. Voy a estorbar más de lo que voy a aportar en esta búsqueda de las mujeres. No traigo zapatos, traigo todavía el uniforme. Yo creo que no voy a ayudar. Aquí me quedo, sí. Entonces, sale un equipo de tres personas que iban como a un barecito a reclutar a unas amistades. Obviamente, esto no sucedió. Entonces, ya estando ahí, dijeron, ¿por qué no vamos por unas prostitutas? Eso fue el camino lógico en la mente de la adolescente. Así es como piensas. Así como pensé yo mi chiste, ¿cómo trajiste estas putas? Ah, pues mira. El tren del pensamiento. O sea, vamos por amigas. Tiene varias estaciones el tren del pensamiento. Nos aburrimos de platicar. Después nos calentamos. Primera estación, aburrición. Estación, aburrición. Aburrición. Obviamente no había dinero porque éramos estudiambres. Entonces, ya no había qué tomar ni qué comer. No había internet en ese entonces, tanto como ahorita. Entonces, ya estamos aburridos. ¿Qué sigue? Jalárnosla, pero no nos la vamos a jalar porque estamos todos nosotros aquí. Estaba cerrada esa estación. La estación, jalársela, está como fuera de servicio. Pasa la que sigue. Se le está dando mantenimiento, se le está lubricando. Entonces, vaya a la que sigue y fue ir por las amigas. Por amigas. Amigas tampoco. Estuvo disponible. No hubo pasajeros. Ir por putas. Entonces fueron por... No hubo pasajeros. Nadie se subió en esa estación. o sea, sí llegó el tren, sí se bajó todo el mundo de pásenle, pásenle al tren, a este maravilloso tren donde seguramente no habrá sexo y todo va a ser muy incómodo. Pásenle. No quisieron. Y nadie. Y entonces fueron por las prostitutas. Yo me quedé jetón. Entonces, estaba en el sillón de la casa. Me dormí y de repente nada más me despierta uno de ellos gritando que entró como pateando la puerta como de ¡Pinches putas nos robaron! Ese fue su frase para entrar. Así, con esa fin... Estoy describiéndolo, por favor, para que luego no digan que... O sea, esto era otra época. Ajá. Esto eran los 2000s donde todavía estábamos atrás. O sea, tal vez podamos ver una foto de ellos porque ahorita está de moda el 10 años challenge. 10 years. Y podemos ver con su collar de conchitas en el cuello, con su colmillo que tenía mercurio y líquido fosforescente. Sí. Podemos ver a estos amigos míos que... O sea, es que los quiero llevar a ustedes, escuchas de este programa. Viajemos, viajemos. Viajemos a esta bella postal en la que yo me quedo jetón con la idea de ahorita vienen las amigas, no se preocupen. Corte A. ¡Nos robaron las putas! ¿Qué sucedió en ese Inter? ¿Qué pasó en medio? Entre vamos por amigas y nos robaron las putas. Siento que hay una historia detrás de eso. Hay una historia que ustedes ya saben qué fue lo que pasó. O sea, estos cabrones decidieron ir a uno de los míticos lugares para la prostitución en la Ciudad de México, el famoso Triángulo de las Vergudas, que se le conoce. De hecho, yo vivo casi muy cerca del Triángulo de las Vergudas. Es un triangulito de calle, es como una pequeña cuadra triangular donde hay una gasolinera y donde además las exoservidoras van a trabajar, ¿no? Esa es su oficina. Y entonces, llegaron ahí, pero pues muchachitos nalgasmeadas, no sé cuántos años teníamos, 17, Es que te tienen que enseñar, a pedir putas te tienen que enseñar tu papá o algo. Eso es algo que... Algo se educa desde antes. Eso se... Ahí fallaron sus padres, ¿eh? De Guerrero Chimale a Guerrero Chimale se va pasando esa información. Sí, mi padre y mi padre, su padre antes que él, esto lo sabíamos. Vamos, vamos uno a uno. Y entonces, de repente llegaron en el cochecito de uno de ellos y pues llegaron, pero como cuatro, como zombies, y entonces de repente parpadean y ya se subieron dos al coche. De qué pasó papi, ¿cómo estás? ¿Qué onda papi? ¿No? De repente uno ahí, ¿qué pasó? Y como que empezaron a sobarlos, así como de, ay chiquito, qué onda, cómo estás, qué quieres que te haga. Ahí está, ¿no? Imaginen ahí sobada que pues obviamente tú estás adolescente, te están sobando, eso nunca pasa, ¿no? Y se siente bien aparte, o sea, porque la piel no reconoce si es sexo servidora o amiga. O almohada, o lo que sea. Lo que caiga. Entonces, empezaron a sobarlos y ellos como que se distrajeron en la sobada y fue como, ¿qué onda papi? ¿Qué hacemos? Y como que de repente más sobada, más sobada, se bajan todas del coche y ya no había nada carteras, el radio, porque eran esos de quitapón, todo, había unos Kleenex, se llevaron los Kleenex, no manches, pinches putas, los robaron. Entonces, pero ya lo hubiera, o sea, eso se hubiera dado cuenta luego, luego, porque se esperó hasta que entró a la casa para informarle a todos. Yo creo que como por cuestión dramática, para que la historia fuera buena, dijo, güey, me voy a callar. Me voy a callar y lo más cargado es que a uno de los tres no le robaron su cartera. No tenía dinero adentro de la cartera, no se la robaron. No sé cómo pasó eso, pero agarró la cartera y dijo, hijas de su puta madre, mugrosearon mi cartera y la aventó por la ventana. Solo porque no traigo dinero, yo también merezco ser robado, ¿qué les pasa? Entonces, esa es la historia que tengo yo con el sexo servicio. No si tú tengas una... Ah, pues... Que puedas contar, ¿no? Que se pueda contar, fíjate que no, alguna que esté divertida y entretenida. Tengo una. Todas son tristes, todas acaban llorando. Alguna en la que no haya reconocido un familiar. Ok, ¿ya? Disculpe, ¿cuándo? ¿Tía? ¿Tía? Esa historia ¿Quieres que te la cuente? ¿Y me vas a cobrar? Somos familia, tía. Por favor, tía. Somos familia. De chimali a chimali. Tengo una, una muy bonita. Y es que una vez fuimos a un table, ahí como a cotorrear, ya sabes que a veces hay antros cerrados y que una cosa lleva a la otra. Y dices, bueno, vamos a un table. Y entonces, una de las tableeras, justo después de haber bailado desnuda ante todos, se puso su calzoncito, pero ya no se puso su brasier. Y me encontró, o sea, me vio y me dijo, oye, tú eres el cojo, ¿verdad? Y yo, sí. Y así, espero que este video pueda estar saliendo. Tapándose con una manita sus dos chichis, extendió la mano que le quedaba libre y me estrechó la mano y me dijo, muchas gracias por hacernos reír. ¡Ay, no! Güey, eso estuvo increíble, güey. O sea, eso estuvo genial. El día que una prostituta me reconoció. Bueno, no voy a asumir que sea prostituta. Sí, no, no sabemos. Es bailarina. Bailarina exótica. O sea, bailarina exótica. No sabemos si presta servicios de sexo, pero aún así está muy bonito. Estuvo muy bonito porque además ella estaba trabajando, o sea, sí rompió el personaje. Y se tapó los pezones. O sea, yo valoré mucho que era, o sea, quiso verse profesional. Quiso ser civil. De artista, artista de escenario. Exactamente. güey, déjame estrechar tu mano. Déjame tapo mis pezones y estrecho tu mano. Y esa historia es de las mejores que me ha pasado. El día que una teibolera me felicitó. Qué bonito. Sí. Y esa teibolera se llama, ¿no? Y esa teibolera era Albert Einstein. Era Steve Jobs. Oye, este, guau. Mira, ahora que hablabas de llevar el chiste a sus últimas consecuencias, qué risa porque el cojo feliz tiene junto con el tío Robert, que nada más invitar ahorita al cojo feliz y no al tío Robert porque este programa lo planeé hacer uno a uno. Sí, este es un tú a tú. Este es un tú a tú y aquí yo no quería, aparte no quería que el tío Robert entrara a mi casa y... A juzgar tu casa. A juzgar y a decir qué blanca persona soy. Yo no quería eso, pero más adelante invitaré al tío Robert. Pero tienen un programa que se llama La Hora Feliz que es muy cagado. Gracias. Está ahí también en, pues siempre está en los primeros lugares de los programas más escuchados. En Spotify ahí también estamos. Si un día dicen ay Alex saca más episodios a la semana y ya no tienen que escuchar, pues dale una oportunidad al del tío Robert y el cojo feliz. Que aparte creo que está chido porque es completamente diferente a estos programas porque el humor es... Ahí a veces se va fuerte. Ahí se va fuerte. A veces el tío Robert mira, es un señor ya de casi 40 años entonces... Misógino. Ya se va fuerte. Que ha vivido una vida difícil y que considera que lo que él diga está bien. Está bien. Entonces, eso es una... Suena raro. Usted está diciendo ¿por qué demonios escucharía algo con tan mala publicidad? Es como Chimalhuacán que tiene mala fama pero es bonito por dentro. El tío Robert es bonito por dentro. Así es. Es lo que estamos diciendo. Bueno, La Hora Feliz escúchenlo. Muy cagado. Aparte, es un humor diferente. Va a complementar muy bien su bufete de comedia. Eso está chido porque la gente quisiera echarnos a pelear. A veces dicen ¡Ay sí! Alex Fernández también sacó su podcast. Pero creo que está bien que haya una barra. O sea, que sea como ahí. Ahí está. O sea, el contenido de podcast ahí está. Ustedes pueden escuchar el martes a Alex Fernández. El miércoles se publica el de La Hora Feliz y así nos vamos. Y mira, no quiero ser esa persona como que compara con Estados Unidos pero voy a hacerlo. Pero allá los comediantes tienen... O sea, las barras son gigantescas y los comediantes tienen plataformas. Mark Maron y Joe Rogan los escuchan millones y entre todos ellos se ayudan y hay una cosa como muy chida que ojalá y aquí también se logre. ¿No? Que es... Ojalá. Sí, sí, sí. Tú también ya fuiste a La Hora Feliz el episodio de videojuegos fue el que hicimos. Los crossovers de universos. No tiene los temas normalmente de La Hora Feliz como son el abuso infantil. No, nunca empiezo haciendo así. Empieza haciendo así temas naturales como el banco y de la nada ya estamos hablando de... Abuso infantil. Así. Pero no como... O sea, no lo apoyamos. Nos buslamos de las cosas negativas de las personas. Estoy diciéndolo por el chiste, muchachos. No crean. No crean que es una cosa horrible el programa. Al contrario, es muy cagado y tienen... Hicieron una cosa que qué risa que es el top 100 de frutas. Top 100 de frutas, sí. Hablando de mamadas, de llevar un chiste hasta sus últimas consecuencias, estos dos cabrones hicieron un top 100 de frutas nada más porque sí, ¿no? O sea, fue como... Mira, te voy a contar todo el trasfondo y es que llevó un año de preparación ese chiste. Es su... Stairway to Heaven. Sí, en 2017 hicimos el episodio de las posadas y entonces hablamos de las posadas que ya sabes que la piñata y esas cosas, pero nos centramos mucho en las frutas. O sea, de que... Y empezamos a debatir, no, es que yo creo que esta fruta es mejor, no, no, no. Y empezamos a decir, yo creo que un día deberíamos hacer un top 100 de frutas y entonces la gente que escucha el programa decía, ¿para cuándo el top 100 de frutas? ¿Para cuándo el top 100 de frutas? Y entonces, para cerrar un año que la verdad estuvo muy bien el año pasado para la hora feliz, dijimos, vamos a hacer el top 100 de frutas y lo hicimos en vivo. O sea, lo hicimos en vivo el cierre del top 100 de frutas con gente en vivo porque grabamos un episodio con gente en vivo y salió muy cagado. No, está muy cagado, está muy cagado. Sacan ahí su lista de las frutas sin ningún criterio, ¿no? Más que... Nada más así como nos iba saliendo del alma. Y eso está muy cagado, o sea, me acuerdo que la guayaba tenía como cinco puestos, ¿no? Uno que tenía como cinco puestos, ¿no? Así fue como puesto número 50, la guayaba 40. La guayaba otra vez. Y la guayaba otra vez porque qué chido una guayaba. Sí, aparte hay como por colores. También discriminamos. Sentimos que la manzana amarilla no está tan buena como la roja. Ya. Sí, ¿sabes? O sea, como que podría ser una manzana nivel 21 si eres roja y si eres amarilla un 43, 44. No es tan buena. Y tú tienes como alguna fruta en especial que no te gustó cómo terminó el ranking y crees que pudo haberle ido mejor. Mira, yo soy más fan de... Bueno, esto me está albureando mucho pero el plátano creo que merecía un mejor lugar pero ganó el segundo lugar el mango. Ok. Ok. Y el primer lugar el aguacate. Wow. Sí, sí, sí. Yo hubiera dejado en segundo lugar el plátano porque el plátano es la hostia. O sea, el plátano... Ahí está. Tiene el mejor empaque del mundo. Sí, es de volada. Te lo comes. Aparte, se puede caer un güey con un plátano. Eso es la única fruta que puede provocar comedia. Ok. Por eso, apoyo un poco más al plátano. Aquí puede haber polémica y... Escúchenla, escúchen el Top 100 de frutas y ahí vemos si coincide más o menos. Es una cosa muy absurda, muy cagada, para que lo escuchen ahí está también. Ahí está también. En YouTube y en Spotify pueden escuchar el Top 100 de frutas. Qué risa, güey. Estaba viéndolo en vivo y aparte la gente feliz, güey. Sí, la gente así como de ¡Sí! ¿Qué sigue? ¡Ya sacan el de verduras, puto! Así como... Sí, la gente pide muchos Top 100 de cosas y puede ser que demos otro. Está pendiente el de costales y el de tlapalería. Cosas de tlapalería. Cosas. Sí, porque la lima salió en las cosas de tlapalería y en el de frutas. Es la única que está en los dos. Y aparte hay muchos tipos de tornillos que habría que analizar, ¿no? O sea, no es tan fácil. Yo prefiero más bien de la pija. O sea, la pija es una parte con cuerda y una parte lisa. Entonces, la pija es chida. La pija es la pija, como dices, ¿no? La pija es la pija. Oye, bueno, escuchen eso, escuchen el Top 100 de frutas. Está muy cagado. Lo disfruté mucho. Hice aquí una lista como de preguntas interesantes. Ok. Y esta... Alguna vez, no sé si lo he pensado o no, pero ¿te ha pasado renunciar en algún momento? O sea, ¿te haya pasado algo en esta carrera que dices, ching, su madre, ya no más? ¿O te mantienes? No volveré a hacer eso. Ajá. Ya, ya no quiero ser comediante porque, te voy a decir de dónde sale esto, nos humillamos y nos maltratamos mucho en esta carrera y nos subimos al escenario y valemos madre y se burlan de nosotros. Sí, te expones demasiado y no solo arriba del escenario sino al ser como persona de alguna manera pública, te expones a que digan lo que quieran las personas sobre ti, o sea, que digan, eres una mierda, te odio. Me da más risa el otro, tú eres un pendejo. Sí, o sea, te expones demasiado y sí, o sea, sí hay que tener una estabilidad emocional para soportarlo, si no, te vas a la chica. Pero siempre, no importa qué tan mal nos vaya, como que seguimos, ¿no? Mientras no seamos talavera. No, no. Sí, sí, siempre que estoy a punto de renunciar me acuerdo de talavera y le mandamos un saludo. Se le manda un saludo muy, muy estimado. Muy educado, muy educado. Un saludo a talavera. Pero, ¿te ha pasado algún día así como de esto sí estuvo muy cabrón? Ya no más. Ay, pues, así como tal, los primeros shows son cruciales. O sea, tus primeros 20 shows sí te hacen tambalearte bastante. O sea, si dices, ay, y si esto no es lo mío, y si solo estoy siendo un ridículo, y si en realidad solo voy a fracasar por siempre y así. Y entonces también, cuando tardó tanto tiempo Netflix, también sí era como, ay, hay que poner dos metas a corto plazo y si no las logro, también ya ser como, ay, siempre podré poner mi agencia, ¿no? Sí, siempre podré, pues, dar taller y cosas así, ¿no? No sé qué, o regresar a la informática, este, sí es riesgoso. Pero, ¿sabes qué me ha ayudado? Que siento que no hay nada que me pueda decir un hater que no me haya dicho yo viéndome al espejo todas las mañanas. O sea, si un hater me dice, ay, pendejo, no da risa, es como, güey, eso me lo digo siempre. O sea, estoy en la computadora y me digo, güey, no da risa, eres una mierda. Eso que estás escribiendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Crees que eso le va a gustar a la gente? O sea, cualquier cosa que me diga un hater, ya me la dije yo y eso me ayuda. Eso está chido. Eso es una motivación rara. Pero no auxilio. Pero estoy muerto por dentro. Pero estoy muerto por dentro, ayúdenme, no puedo disfrutar nada. Pero sí, o sea, sí me lo he dicho y esas cosas de que nunca te van a ver tu Netflix y así son cosas que me desayuno, me desayunaba. Ahorita ya como otro serial que se llama que se llama Solo Tienes Media Hora. Exacto. Es que es eso, ¿no? No tienes Netflix, bicho pendejo. Ya tienes Netflix, no me gustó, bicho pendejo. O sea, siempre es... Pero nada más tuviste media hora y si no fuera por Franco y así esas cosas. O sea, ya como otro serial, pero siempre hay serial de odio. Es un trabajo muy violento. ¿Tú te ibas a retirar en algún momento? No, no, pero siempre estoy como en la constante lucha conmigo mismo de esto no está cagado, esto... Y es que lo más complicado es que esta es una profesión en la que no tienes que compararte con nadie. Pero lo haces, o sea, pero es... No puedes no compararte. ¿Tú crees que los carniceros se comparan? O sea, entre ellos que dicen, güey, es que ese carnicero corta mejor yo creo que los visteces que yo. Ah, maldito Don Toño. Maldito Don Toño. Tiene más followers en su carnicería. Sería que yo... Ve nada más la fila, ve nada más la fila. Y yo aquí dobleteando turno en el hotline. Sí. ¡Cállate, Mauricio! ¡Cállate, Mauricio! No sé si en otras profesiones pase. No sé si ahí en los godines también digan, mira, hay que mejor copias que yo. Yo que estuve un rato en el mundo de la oficina. todo el tiempo te estás comparando. Todo el tiempo estás comparando a quién ya subieron de puestos, si le pagan más, si le pagan menos. O sea, hay mucho... Es que es la tendencia humana a no ser feliz, creo. Sí, pero aquí está muy cabrón. O sea, porque la carrera es completamente personal. O sea, lo que tú hagas es lo más importante. Exactamente. Y ves que alguien ya llenó un teatro más grande que tú y es como... ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades, amigo! ¡Qué bueno! Y tú no tuviste show ese día y estás en tu casa. O sea, ves las stories así de... ¡Plaza, ¿cuándo estás lleno? ¡Ay! Yo fui por taquitos. Yo estoy lleno de... ¡Inseguridades! ¡Nada más! ¡Lleno total! Sí, sí es feo. Y eso es lo más cabrón, lidiar contigo mismo. Y no lo aprendes hasta que ya estás metido aquí profesionalmente. Porque al principio empiezas como muy juguetón y muy de juego y es como... ¡Ay, qué padre! Y me estoy subiendo. y al principio todo es ganancia. O sea, cualquier cosa que pase es bueno. Tú empiezas no queriendo ganar nada y cualquier cosa es como... ¡Ah, otro show! ¡Woo! Y más gente. ¡Woo! Pero ya llega un punto en el que entras a las ligas pro y ya empieza a pesarte la gente que no le gustas. Está cabrón. Y la gente no tiene ningún tipo de reparo en decirte que eres un idiota en esta profesión. O sea, tú crees que al carnicero. Sí, volviendo. O sea, al cartero, al cartero. Es un pendejo. ¿Cómo entrega las cartas así? Es un idiota. A mí me gusta más el otro. La verdad es que yo prefiero a Robert el cartero porque ese güey ¿cómo las entrega? ¡Qué bárbaro! No hay manera de que les pase así. La comedia genera mucha violencia. Según entiendo, tiene que ver con una cuestión de expectativa de que al tú decir que eres comediante o que vas a hacer comedia, la gente espera reírse y cuando no hay risa, la desilusión automáticamente genera violencia. Ok, pero se les olvida un poco que es de apreciación. O sea, digo, soy comediante para cierto porcentaje de público. Eso, habría que poner esas letras chiquitas. Es comediante que es chistoso para determinado público. O sea, si no funciona con él, no eras, no eras el target. O sea, no te sientas robado, perdón, o sea, perdón, tu tiempo no te lo puedo devolver. Sí. Solo perdón, no sé qué hacer. Es que está cabrón y luego, por ejemplo, también tiende mucho la gente a decir cuál es como su favorito, ¿no? Sí. Y que es una cosa horrible porque en términos generales todos nosotros nos conocemos, somos amigos o buenos compas, ¿no? O sea, nos apuñalamos poco nada más por la espalda. Sí, sí, un poquito, si sueltas tantito veneno, dices, lo normal, ¿no? Pero todos nos conocemos y convivimos y es horrible que subes algo y como, no, el bueno es el cojo, no, los otros valen verga. Es como, güey, ¿por qué no te pueden gustar dos chingada más? O sea, sí, yo lo veo como los helados. O sea, no vas a los helados y dices, no, hombre, el de chocolate, mira, mi favorito es el de chocolate. Chinga tu madre pistache, tú. ¿Cómo ves el de pistache? Mira su intento ahí de ser vendido. Sí, pistache pendejo. Entonces, ¿habrá quién le guste el pistache, güey? O sea, eso es lo bueno, que lo bonito del arte es que es apreciativo y que habrá quien sí le guste. Y a la, a alguien, a alguien le gustan los chongos amoranos, a alguien, a alguien le van a gustar el helado de chongos amoranos. Y miren, aunque nos veamos así de miserables, la gran mayoría de nosotros vivimos de esto, tranquilos, estamos contentos, el sol sale para todos, ¿no? Se dice. Me ayudó mucho para no seguir odiando y no querer retirarme nunca. que te duele pensar en los que no tienes, o sea, que no tienes el Plaza Condesa y así, pero es injusto no considerar a los que sí tienes, ¿sabes? O sea, el cine tonalada se me llenaba constantemente, bueno, se me llena cuando hago show ahí y entonces es injusto que estés pensando que eres una mierda cuando hay 100 pendejos que sí creen que eres bueno. Claro. O sea, que hay 100 güeyes que sí están y es muy injusto para ellos que sí están que tú estés pensando que no vales nada. Bienvenidos a este programa donde estamos a dos minutos de llorar. Empezamos hablando del guerrero Chimali y estamos a punto de llorar. A punto de llorar y bueno, pues sigan sus sueños y sean ustedes mismos y no se rindan solo porque un pendejo te comenta. Porque eso es lo otro, que tienes 100 buenos comentarios o mil buenos comentarios y no los pelas. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Sí, en los videos que subo de cada semana porque también hago Cojo de Noche que ahí hago un monólogo semanal sobre temas de tendencia. Siempre veo el lado de los dislikes. O sea, es como tiene 1300 likes y tiene 25 dislikes. ¿Qué? ¿Qué querían esos 25 pendejos que no? ¿Qué querían? ¿Qué querían? O sea, sí me da ganas de sentarme con ellos y decirle ¿qué? ¿Tú qué? Así, tinc-tong, tocas. Hola, ¿cómo estás? Soy Hugo Cojo, feliz. ¿Me diste dislike? ¿Tú qué? ¿Cuál es tu pedo? Sí, dime bien qué. No para entender, nada más para entender. Quisiera saber qué. Solo quisiera que 25 personas me quieran. Me levanté temprano. En domingo le dedico todos mis putos domingos a este programa. O sea, tú estás ahí huevoneando y todo, yo estoy todo el día escribiendo, editando y tal. ¿Qué? Es muy irracional. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y es que el problema es que solo es gente que se registró y ya. O sea, ya con eso ya tiene opinión. Ya tiene opinión. O sea, es gente que nada más dio de alta un correo electrónico y ya ahora ya puede opinar y pues toma. Y el problema, toma mi opinión. Y esto lo platicaba con Diego Sanasi el otro día que yo le decía es que güey, todo el mundo está opinando y él me decía güey, es que no es que todo el mundo está opinando, todo el mundo siempre ha opinado. Nada más que ya hay un lugar donde se vea tu puta opinión porque antes no había lugares y eso hacía que todos estuviéramos un poquito más en paz y tranquilos. Oye, ¿pero tú crees que en los 90 era igual? O sea, ¿que alguien era especial porque no le gustaba siempre en domingo? O sea, sí, pero no tenía quien decírselo, ¿no? Más que como a su esposa. Así, yo no veo siempre en domingo, eso es de estúpidos. Mi favorito es a todo dar, ese es a mí el que me gusta. Y ya, y acababa ahí su opinión. Y ya, no había likes, no había troleo y ya, y todos respirábamos. Y qué extraño aquellos tiempos en los que podías hablar a una hotline y no saber si era hombre o mujer. Exacto. Si estaba vestida o no. Hablabas ahí a tu hotline y ¿qué quieres que me ponga? No, no, no quiero platicarte siempre en domingo, ¿por qué? Ay, no, a mí me gusta más a todo dar, ¿eh? A mí me gusta. Y ya, y qué bonito intercambio, ¿no? Sí. Y qué chico, miren, ay, ya, o sea. Solo no se depriman, si usted iba manejando y escuchando esto, perdón. O sea, si ahora quiere manejar hacia el suicidio, perdón. es reírse todo el tiempo. Reírse, no, no, no. No porque seamos comediantes tenemos que hacer reír todo el tiempo. Es que te conozcan, Hugo. O sea, las gasolinerías no tienen gasolina tampoco. O sea, también los comediantes podemos no dar risa a veces. No hay risa, hay desabasto de risa ahorita, no tenemos. Ya lo conocí, yo es medio mamón. Venga en 10 horas. Es medio mamón, el cojo, ya lo conocí. Hay fila de 10 horas para que le haga un chiste, perdón. Ahorita no hay de la premium. Nada más. No hay chistes premium, tenemos nada más. Nada más de los verdes. ¿Quieren que les cuente de los verdes? Bueno, pues ahí tienes que ir a Pepito, ¿no? Así todo. Oye, por cierto, bueno, el cojo es, además eres una de las personas que más chambea en este medio. Gracias, gracias. En este medio, que eso no debería, no debería de ser un cumplido, ¿no? O sea, es de los que no viola. Fíjense que es de los. Fíjense que el cojo es un comediante que trabaja y no viola, ¿no? Felicidades. Gracias, gracias. No debería de ser un cumplido, pero resulta que sí, cuando alguien trabaja, es notorio. Y estaba viendo ahí una entrevista que te hicieron el otro día y contabas, contabas mucho cómo te volviste como a poner las pilas, ¿no? Que tuviste como de repente un momento en el que dijiste ¡Ah, chingá! Es que sí, me ganó, o sea, me empezaron a decir que escribía muy chido. Que es cierto. Y gracias. Lo digo nada más para sabotearte. maldita sea, ahí vamos de nuevo. Sí, no, que eres de las mejores plumas y luego escribía cosas y yo decía es que esto no es de la mejor pluma. No soy la mejor pluma. Sí, y entonces prefería no escribir nada y quedarme con lo que ya sí era de la mejor pluma. Ok. Y entonces me quedé atrapado en un ciclo en el que ya no pude crear porque me decían que escribía muy chido. Ya. Y entonces cualquier cosa que escribía no me parecía lo suficientemente chido y ya. Es que está cabrón, sobre todo darte cuenta de eso, o sea, que hayas tenido el proceso como para decir un momento. Un momento, ya no estoy escribiendo nada porque esto es... Yo pensé que era... A mí me habían dicho una cosa y eso creo que está muy cabrón y también es como digno de reconocerse el... Porque no te vas dando cuenta como del proceso en esta chamba, o sea, tú vas como en el día a día ahí sacando la guasa y el cotorreo y jijijijijaja y de repente dices, oye güey, ya soy una horrible persona y no me di cuenta de esto. ¿En qué momento? Sí, es como en las relaciones de pareja que ¿en qué momento te dije tu primer... Ay, no mames, o sea, tu novia, ¿en qué momento? ¿En qué momento me tiré el primer pedo? Sí, me pedorrí en frente de ti. ¿Cuándo nos perdimos el respeto? No sé. No sé, pero ya estamos aquí. ¿Por qué antes yo meaba con la puerta cerrada? Sí, ¿en qué momento dejé de valorar esa dignidad que tenía? Y entonces creo que eso es como muy valioso y creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos los comediantes y también como la gente... Sí, o sea, comprometerte con que lo estás haciendo por la gente o porque te gusta hacer reír y no por ser la mejor pluma de México ni... No quiero, no necesito ese título para seguir trabajando. Entonces, ya si a alguien le cuadra y dice ah, ese güey se escribe chido, pues ya, qué chido. Pero mientras tanto seguir haciendo pues lo mío y a ver, a ver si le gusta a la gente. Sí, y bueno, a partir de ese momento empezaste a hacer Laura Feliz y Cojo de Noche y Netflix y ahora quién sabe, no sabemos, no sabemos este año qué va a pasar. También quisiera transmitir gameplays, pero también soy pésimo para eso. No tengo tanta paciencia. Sí, ahí de repente veo así como de vámonos a la aventura de Twitch, únanse a ver cómo le trato de hacer. Y no, es difícil, pero eso es, ese sí, está como en rango de prioridades como en el ocho, ¿sabes? O sea, antes preferiría ser mejor hijo, mejor persona y así. O sea, mejor comediante es el uno y luego reciclar. Mejor ciudadano, reciclar y ya ser streamer como por el ocho. Ajá, exacto. No está en el top. Pero bueno, la chamba te está pagando al menos con proyectos. Sí, sí, ojalá. Eso está como muy cabrón, ¿no? Sí, sí, muchas gracias Alex. Ojalá y seas millonario. Ojalá. Que es el fin último, es lo único que nos importa. Es el dinero. bueno, el dinero y mejor ser mejor hijo. Bueno, ya, mira, ahí está un millón mamá, no estés chingando. ¿Quieres que sea mejor hijo? Ten, ten un millón y no me estés chingando. Toma estos billetes que te aviento de manera despectiva en la cara mamá. Ahí está, toma. Como los amigos de Alex con sus putas. Con mis putas. Los amigos de Alex. Los amigos de Alex con las sexos servidoras, por favor. Si eres la teibolera que me felicitó, tienes que saber que estoy muy agradecido y que me hiciste el mes. O sea, no el día, el mes. Deberías de felicitarla también tapándote los pzones. Sí, oye, si estás por ahí, te felicito. Ahí está. Ahí está, eso fue. Hugo, el cojo feliz, te admiro mucho, un gran comediante. Muchas gracias Alex. Qué chido que estás aquí, algo más que quieras agregar. Esa es una pregunta horrible, algo más que quieras agregar. Sí, pero agrega cosas, por favor. Sí, no dejen de escuchar a Alex Fernández, es muy entretenido y es uno de los comediantes que más disciplina ha tenido en este medio. Creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos visto la cantidad de cosas que le chingas. Entonces, eso tarde o temprano. Yo siento que esta carrera es 60% disciplina, 30% talento y 10% pues ya la suerte, eso sí, estar en el lugar indicado y esas mamadas pueden influir, pero principalmente la disciplina y qué chido que la tienes. Muchas gracias. Disfruten estos contenidos que cada semana se parte uno la madre para hacérselos. Carajo, muchas gracias y después de chuparnos mutuamente los pitos en esos últimos cinco minutos del programa, nos limpiamos el exceso de saliva. Bueno, basta, basta, ahora sí, hablemos mal de alguien más. Exactamente. Ahorita cortamos y hablamos mal de todo el mundo. La chingada franebia. Ay, chuputo, el odio con su greña, horrible. Pues nada, gracias por escuchar. Es la primera entrevista que está aquí en el podcast. Muchísimas gracias, es un honor de verdad, te lo agradezco mucho. Y lo hice porque admiro mucho el trabajo que hacen tú y el tío Robert en La Hora Feliz y esta es una manera de decirles, mira, ustedes aquí estuvieron y aquí estamos. Y aquí estamos mutuamente en el camino. Sigan escuchando podcast, de seguro va a haber más contenidos de otros comediantes porque ya vieron que sí funciona. Exactamente, aquí seguimos. Escúchenos gratis. Gracias Cojo. Gracias a ti. Bye. Y acabó este pedo del podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Chingada su madre.